Hola, bienvenidos a Psicofilia, yo soy el psicólogo Ricardo Ramírez. Y yo soy la psicóloga Paulina Sánchez. Muchas gracias por haberle dado click. Una vez más por estar aquí viéndonos. Así es. Este bello programa. Oh, sí. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, yo también estoy bien, estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Este tema yo ya lo quería tocar y yo creo que nos esperamos a un momento perfecto porque este mes de junio que estamos empezando es el mes del orgullo gay. Sí, bravo. Vamos a celebrarlo. Con este episodio vamos a rendir este pequeño tributo. Y pues obviamente los que ya le dieron click ya saben de qué se trata, aparte de que ya le estamos dando la promoción en nuestras redes. Y hoy vamos a hablar acerca de los prejuicios que existen, que conocemos más comunes acerca de la homosexualidad, que hay muchísimos, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy de los que creemos que no solo son más comunes, sino que a veces hay más desinformación y más lastiman, ¿no lo crees? A las personas de la comunidad. Entonces creo que es bien importante. Claro. Lo estuvimos pensando bastante, ¿no? Y ya era un tema que desde hace tiempo queríamos platicar, pero también queríamos tener mucho tacto de en qué momento poder hacerlo porque queríamos prepararnos un poquito y saber exactamente qué temas abordar puntualmente. Y justo como lo dice Paulina, elegimos los que creemos que son un poquito más hablados dentro de nuestra sociedad y que nos interesa mucho, mucho destruir porque son cuestiones que al fin y al cabo lo comentábamos hace un rato, generan odio, ¿no? Generan mucho malestar para el mundo y pues no está padre. Entonces si podemos hacer algo aquí y agregar ese granito de arena para que el mundo siga siendo un mejor lugar y sobre todo para apoyar a la comunidad pues LGBT, pues lo vamos a hacer. Sí, así es. Y bueno, vamos a comenzar primero que nada dando así como que pues una nota especial, ¿no? Que es que entendemos, como lo acaba de decir Ricardo, que es un tema sensible y vamos a hablar de estos prejuicios y no porque a lo mejor alguno de los que nos esté escuchando lo piense o lo crea firmemente, lo haya comentado alguna vez, no porque aquí vayamos a de alguna manera ponerlos en destrucción o ponerlos así como que en juicio, por así decirlo. Es como, o sea, no por eso es que queramos ofender a nadie, ni siquiera queremos como que atacar a las personas que piensan de esta manera. Puede que suene así en algunas ocasiones, pero es más que nada queremos informar, entendemos que si eso es lo que creen, ok, adelante. No se trata de que nada más nos estemos como que atacando entre todos porque eso es en lo que se ha convertido lamentablemente. Pero sí que entiendan también esta otra perspectiva simplemente para que conozcan la información. Yo al menos eso es algo que quería aclarar porque no se trata como de ustedes contra nosotros, ¿no? Este gays contra anti-gays y la homofobia, o sea, son temas que sí queremos tocar, pero nada más queriendo hacer ese paréntesis. Exacto, a mí me parece muy muy atinado, ¿no? Aquí no se trata tampoco de generar más intolerancia, que es algo que yo a veces trabajo incluso con mis pacientes, ¿no? El hecho de ser intolerantes con los intolerantes nos sigue haciendo intolerantes. Exactamente. Entonces no se trata de eso. Hay una frase de hecho de Mahatma Gandhi que dice así, ¿no? Algo así como, solo te puedes llamar tolerante cuando eres capaz de tolerar la intolerancia. Incluso alguien que no entienda esto, está bien si no lo entiendes, está bien, no tienes por qué entenderlo. A lo mejor no tuviste la información adecuada en su momento, o a lo mejor experiencias de vida te han hecho discriminar esta parte. Solo aquí queremos mostrar un poco de información, información que nosotros pues conocemos de primera mano, ¿no? A través de nuestros pacientes, a través de nuestros propios procesos, a través de amigos, e incluso a través de libros, ¿no? Que hemos estado leyendo. Entonces por eso este espacio, para que puedan informarse, puedan conocer un poquito más sobre el tema y lo puedan difundir. Es muy importante, acuérdense, que siempre pasen este material porque puede haber alguien que lo puede estar necesitando en este momento. Claro que sí. Entonces qué bueno que hablaste de eso de tolerar la intolerancia. Creo que eso es algo bien importante también para que las personas, este, pues podamos ir generando más amor y no tanto odio, ¿verdad? Simplemente se trata de eso, ¿ok? Tal vez luego estaría interesante hablar de ese tema, como cómo tolerar la intolerancia, que es todo un rollo, es súper complicado. Yo misma a veces siento que es un reto para mí, es súper difícil. Lo es, lo es. Imagínate para mí. Es algo que se construye todos los días y un día puedes y hay días que no puedes. Pero la idea es tratar de ir en ese camino, ¿no? Exacto. Y bueno, habiendo hecho ya las aclaraciones iniciales, dando la introducción. Muy bien. Vamos a empezar, ¿ok? Bueno, primer prejuicio que traemos el día de hoy, Ricardo. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Lo leo yo. Ándale, pues. El primero que quisimos destruir es esta parte en la cual se dice que los homosexuales tuvimos una ausencia de la figura paterna o tenemos algún tipo de trauma. Eso es algo que, ay, Dios mío, ¿cómo lo he escuchado? Ay, ya sé. Se escucha mucho en internet, ¿no? En los foros de discusión, la tía típica, el comentario, en el cual es que seguramente algo le pasó. Es lo primero que surge en la cabeza incluso de los padres de familia. Digo, yo en mi propio proceso lo puedo reconocer y lo puedo reconocer en los procesos de mis amigos más cercanos. Que cuando dimos esta noticia en nuestra casa, ¿no? Platicamos del tema con nuestros papás, siempre es la preocupación de ¿te pasó algo? ¿Alguien te hizo algo? Sí, sí, sí. O sea, ¿hubo algo que pasó en tu vida que te marcara de esta manera? Y es como, no, que yo recuerde, ¿no? O sea, y no necesariamente. Entonces, es muy interesante empezar a platicar de esto porque lo hablábamos hace rato, ¿no? No vamos a decir que no es una realidad, que en la sociedad mexicana es algo que ocurre mucho. Que sí hay muchas personas homosexuales que fueron abusadas en la infancia, que tuvieron algún otro tipo de trauma, entendiendo por trauma una situación muy, muy grave, ¿no? Que les impactó a nivel psicológico o que tuvieron una ausencia, por ejemplo, de la figura paterna. Pero como lo decíamos, así como hay un montón de personas homosexuales que tienen estas características, hay un montón de personas heterosexuales que también la tienen. Las mismas características. Las mismas. ¿Por qué? Sobre todo porque en nuestra sociedad, y yo creo que en general en el mundo, existe esta predominancia, ¿no? En la cual la figura paterna no está tan presente, al menos afectivamente e incluso físicamente, y en la cual desafortunadamente aquí en México sabemos que tenemos índices muy altos de abuso sexual y de violación, ¿no? Sí, y precisamente como es una realidad muy desafortunada, pero en muchas familias, se vive, y es familias, ya lo hemos platicado de repente, este, que se vive, de hecho, en personas que conocen, o sea, que se conocen, que están dentro del núcleo familiar. De hecho, se dice que los principales agresores son a veces los propios padres o familiares directos. Los familiares directos, tíos. Entonces, realmente es algo muy común, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros quisiéramos admitir. Entonces, claro que te vas a encontrar a lo mejor a una persona homosexual que va a tener esto en su historial, pero lo que tú no sabes es que hay muchas personas heterosexuales que también comparten esas mismas características, esas mismas vivencias y experiencias, desafortunadamente, lo volvemos a decir. Y no por ello generaron una atracción homosexual, ¿no? Entonces, eso es muy importante como entenderlo, que no es algo que se relaciona directamente. Lo que igual podría tener por ahí cierto significado, podría ayudar a construir ciertas cosas de tu personalidad, como todo lo va a ser en la vida, ¿no? Lo hemos platicado en otros episodios. Todo lo que te pase o no te pase en la vida va a generar una afección en ti, ¿no? El hecho de tener tanto a tus papás como el hecho de no tenerlos, de tener a una figura paterna, va a generar una afectación en tu personalidad. Pero yo, al menos en mi experiencia y en lo que he leído, sabemos que no hay una evidencia científica de que esto sea algo determinante. Que si tu papá no está contigo o no tienes una buena relación afectiva con tu padre o tuviste algún tipo de trauma psicológico en tu infancia relacionado con la sexualidad, vas a generar una atracción homosexual. No existe la evidencia. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que haya muchas personas que les ha sucedido esto y no han generado el tipo de atracción. Y qué padre que hiciste el énfasis en la palabra personalidad. Porque aquí en el canal tenemos muchos videos en los que hablamos de diferentes cosas que pueden marcar tu personalidad. Rasgos, ansiosos, rasgos a lo mejor de personas tóxicas. Claro, dependientes. Dependientes, codependientes. Y ahí de hecho mencionamos mucho cómo la relación con los padres puede llegar a impactar en tu personalidad. Y es eso. Cuando hablamos de este tipo de traumas, y por eso como psicólogos quisimos empezar con este tema, impacta en tu personalidad, en tu carácter, en cómo reaccionas ante las situaciones estresantes, en cuáles son tus mecanismos de defensa. Todas esas vivencias y experiencias impactan más en eso. No hay evidencia en que tenga que ver con la orientación sexual. De hecho, la orientación sexual es otro rollo completamente diferente, que nada tiene que ver con estas cosas. Entonces, queríamos este sobre todo dejarlo por ahí, porque casi siempre también escuchamos. No es que la mamá era muy dominante, ¿no? O la mamá estaba súper pegada de su hijo, o viceversa, a lo mejor el papá muy pegada a la hija, y hubo como que un encontronazo, una rivalidad, y bla, bla, bla. O sea, como que se empiezan a inventar sus teorías. Historias, claro. Sí, sí, sí. Cuando nosotros sabemos, porque está documentado, que esas son más cuestiones que tienen que ver, insistimos, con la personalidad. Sí. Nada que ver con la orientación sexual. Exacto. Pero está muy como que mezclado todo, ¿no? Sí, y es muy triste, ¿no? La realidad es que ojalá, digo, y en este episodio se logre contactar un poquito más ahí con el lado humano, ¿no? Sobre todo en este episodio las personas que pertenecemos a la comunidad, de todo lo que podemos llegar nosotros incluso a creer, ¿no? A través de estos prejuicios. O sea, de repente nosotros también empezamos a contarnos estas historias. Sí. No estamos afuera de la burbuja, pues. No es como, ah, como es gay, como es lesbiana, como es transexual, como él no tiene esos prejuicios. O sea, él solo lo está haciendo por divertirse o por disfrutar. No, a veces nosotros también tenemos esos prejuicios. Y es muy triste creer que el hecho de que uno sea homosexual es producto de una cuestión traumática, por ejemplo, ¿no? Es producto de alguna violación, de algún abuso, del hecho de que nuestros padres no fueron afectivos con nosotros, no hubo un buen apego, vínculo. O vínculo excesivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es triste también como un, porque yo lo he escuchado, de hecho muy recientemente, lo escuché de alguien muy cercano a mí decir como, pues es que he estado investigando, ¿no? Y sé que tiene que ver esto, la cuestión de, pues de la figura paterna que no estuvo tan presente. Y yo como, ¿por qué estás buscando, sabes, como explicaciones de ese tipo para entender quién eres o cómo eres? ¿Por qué crees que hay algo malo contigo que tienes que explicarte de dónde viene? No hay absolutamente nada malo contigo, ¿no? En ese aspecto. Exactamente. O sea, como que está bien curioso porque a veces nosotros podemos pensar, ok, un rasgo de personalidad. ¿Sabes qué? Soy súper controladora. No sé, ¿no? Soy súper controladora. Y luego yo me pongo a leer, a ver rasgos de las personas controladoras en internet. Es por eso, por aquello. Y quiero mejorar, quiero hacer conciencia. Entonces, qué curioso que me estés mencionando esto, porque yo automáticamente eso fue lo que pensé. Como que, ok, quiere dar la explicación a algo como si... Yo pudiera controlar. Como si pudiera sobre todo cambiarlo, pues, ¿sí? Exacto. O justificarse, por así decirlo, no. Ay, es que por eso es que soy así. Y yo eso lo veo más como marcado en personas que, por ejemplo, buscan a lo mejor, ay, ¿por qué es que tengo tanto miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a este, a este? Y, ¿cómo amarme más a mí misma? Cosas así. Y luego ya encuentras en tu historia que tuviste ese tipo como de experiencias con tus padres, o, no sé, en la infancia, etcétera. Pero esto, insistimos, nada, nada, nada tiene que ver. No es un rasgo de personalidad, la homosexualidad no es un rasgo de personalidad, vamos entendiéndolo desde ahí. Exactamente. Para empezar. No es considerada una elección, ¿ok? También no me gusta cuando decimos tu preferencia sexual, ¿cuál es tu preferencia sexual? Pues no es que lo prefiera, no es mi orientación sexual, ¿no? Es hacia donde se orienta mi naturaleza en ese sentido, ¿no? Es lo que me atrae, claro. Entonces, no es una preferencia, no es un rasgo de personalidad, no es un gustito, no es que, ah, pues así salió, no, es una cuestión muchísimo más profunda y tenemos que empezar a entenderla desde ahí. Así es. Porque si no ya estamos mal parados, creyendo que es algo que podemos elegir, ¿no? Claro. ¿Sabes qué estaría interesante? Y díganos en los comentarios, invitándolos a que lo escriban, sí, se les sería interesante que hablemos acerca de la orientación sexual, que diferenciemos estas cosas y cómo es que se construye, a lo mejor nosotros podamos informarnos muchísimo más y explicarles lo que nosotros opinamos. Claro, eso está padrísimo. Y lo que vemos también, los hechos, ¿verdad? Una clasecita de educación sexual en general, ¿no? Sí. Tenemos ahí muchos, muchos límites en ese sentido. Sí. Y bueno, algo que antes de pasar como a lo que sigue, sí quiero aclarar es que tampoco se trata, hablando de esos traumas y así, de que los papás se culpen a sí mismos. Exacto. Yo creo que otra cosa también, que quieren de pronto echarse la culpa, yo observo, ¿qué hice mal? ¿No? O sea, tú les expresas, te abres, dices, ¿sabes qué? Mamá, papá, soy gay o lo que sea. Este, ¿y qué hice mal? O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y yo veo que se torturan muchísimo los papás con eso cuando insistimos. No va por ahí para nada. Entonces, yo creo que eso también es importante aclararlo, por si aquí hay algún papá o mamá que esté pasando por esta situación, de que está luchando con aceptar la orientación sexual de su hijo o hija, no tiene nada que ver precisamente con lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer. Exacto. Entonces, creo que esa parte, no tienen que olvidarla, por favor. Claro, yo también iba a esta parte, ¿no? De cómo esta persona que me dice esa cuestión de, ah, es que algo pasó ahí en mi infancia seguramente que hizo que sea como soy. Es lo mismo que pasa con los papás, tratar de buscar explicaciones y normalmente la culpa pues la empezamos a direccionar hacia nosotros, ¿no? Algo yo debía haber hecho mal. Yo como persona homosexual, algo me pasó en mi historia de vida que me hizo ser así. Entonces, busco la explicación para poder cambiarlo. Y los papás también automáticamente, como es algo que no entienden, yo he aprendido también mucho a entender esa parte. Que no tienen por qué entenderlo, ¿no? Que también es algo nuevo para ellos, que también es un shock, que es algo que no esperan, que se sale de los esquemas, etc. Entonces, lo primero es rechazar también, muy indirectamente, ¿no? Hay quien se dice, ok, acepto, pero inconscientemente hay una búsqueda de una explicación. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? ¿En qué momento te dejé? ¿Te faltó algo? ¿Te hicieron algo? Estás buscando la forma de explicar esto. No tiene que ver necesariamente con eso. Señora, señor, claro que hizo algo mal. Señora, señor, claro que hizo muchas cosas bien. Todos lo hacen con todas las personas, ¿no? No podemos ser perfectos. La crianza, ya lo hemos dicho, no puede ser perfecta. No hay forma de que sea así. Entonces, yo he tenido pacientes, he trabajado con muchas personas homosexuales, incluso transgénero. Sí. Transgénero. Y lesbianas también. Y tengo muchos amigos y hay a quienes les han dado todo y tienen lo mejor de lo mejor, ¿no? Papás súper presentes, entregados, amorosos. Y también tengo amigos que no han tenido las mejores historias de vida. Y eso no es algo que vaya a definir cuál vaya a ser tu orientación sexual, ¿no? Tu identificación de género, que también es distinto. Ya luego lo platicaremos. Exactamente. Ok. Entonces, qué bueno que eso ya lo estamos dejando ahí. Destruido. Destruido. Me encanta. Yo en serio un día me voy a traer aquí como que un masito y vamos poniendo idea tras idea y las vamos golpeando. Sí, estaría súper padre. Muy dinámico. Voy a comprar el material. Ok, para la siguiente. Sí. Bueno, ya. Entonces, otra cosa que se nos hace como súper interesante, que todavía está muy vigente, ahorita lo platicamos. Ah, que tiene que ver con lo que... Ajá. Sí. Es la parte como de este prejuicio acerca de las cuestiones, pero más que tiene que ver con el género. Ahorita que hablábamos de género. Ok. De las cuestiones que tienen que ver con qué tan femenino o femenina eres, qué tan masculino o masculina eres. Claro. Que todos tenemos en parte cierta energía masculina y femenina, ¿verdad? No es como que somos totalmente un extremo. Meramente. Ajá. No, del otro. Todo tiene como que su nivel dentro de nosotros. Su equilibrio también, ¿no? Claro. Este, pero claro que hay tanto mujeres como hombres que pueden ser más masculinos, más femeninas y femeninos. Si me explico, depende. Pero hay un prejuicio muy fuerte y, o sea, que tiene mucho peso respecto a que las personas, o por ejemplo, los hombres homosexuales son muy femeninos y las mujeres igual homosexuales tienen que ser muy masculinas, ¿no? Entonces, eso se me hace como que de lo más extraño del mundo porque se nota ahí la falta de información y sobre todo de contacto con personas homosexuales. Claro. Y que seguramente sí tienen contacto, pero hay muchas dentro del clóset. Exacto. Es algo malo, ¿no? Que todavía no hay esa apertura. Pero tienen eso así como que bien metido, ¿no? Y al rato a lo mejor se enteran, ¿no? De que un artista es homosexual. ¡Ay! Ni se le nota. No se le... ¡Ay! Son comentarios que como que... Sí, te rompe el corazón. Sí, ¿no? Como que digo, qué falta de información. Estamos en pañales en la sociedad mexicana, ¿no? Sí, pero es que sí se sorprenden como, ¿cómo es posible? Pero no, no, no lo creo. No, ya sé. ¿Cómo que Ricky Martin si está muy guapo, no? Ay, es que ¿sabes qué? Y son cosas que decimos súper inconscientemente y con mucha inocencia. O sea, obviamente que... Sí, no es por... No es por mala onda, pero está interesante que hagamos consciente que tenemos esos estereotipos, pues. Que tenemos una idea preconcebida de cómo debe ser una persona homosexual. Y que hasta te saca de onda, ¿no? Y como que medio... También ahí se genera rechazo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay gente que dice, ay, ni se le nota igual, pero otros así como que, ay, ¿cómo? A mí se me hace que no. Ah, ándale. Eso también lo he escuchado, ¿eh? Es un grupo... Es un truco mercadológico, ¿no? O sea... Sí, un truco de marketing. Entonces, eso está como muy interesante, la verdad. Igual con las mujeres, qué triste, ¿no? Porque hay mujeres que son muy masculinas y luego, luego empiezan, ay, yo creo que ella es lesbiana, ¿no? Sí. Es que tiene el pelo cortito. Imagínate, o sea, que ya no puedes ni cortarte el cabello así como que más... Porque ya, pues puede ser que seas lesbiana, ¿no? Entonces, nada tiene que ver. Y yo creo que puede resultar muy ofensivo, no sé qué opinas tú. Claro. Que a una mujer, por ejemplo, lleguen y le opinen algo así, ¿no? Igual que si es muy femenina y te comparte, ¿sabes qué? Pues soy homosexual, mi novia, aquí está. Y es como, ay, ni se les nota, ¿cómo la ves? Y va, o sea, yo me imagino, obviamente no lo he experimentado en carne propia, pero que ha de ser bastante incómodo, ¿no? Es muy incómodo. Es completamente incómodo y a ver, te estoy pensando en una pareja de amigas, una muy buena amiga que ellas son lesbianas, ¿no? Y tienen una muy bonita relación, están casadas, juntas, ellas médicas, una relación muy hermosa. Y las dos son muy guapas y muy femeninas, ¿no? Sobre todo una de ellas. Y dice que es muy triste también, platicaba hace poco con ella, cómo fueron de vacaciones, ¿no? Iban por, no sé, la calle, agarradas de la mano, se daban un beso o algo. Y los comentarios que la gente les llega a hacer, ¿no? Y súper ofensivos, de que es que no han conocido al hombre, ¿no? Adecuado, tan bonitas que están, tan femeninas. Y yo es como... ¿Qué onda con eso? O sea, no entiendo, la verdad es como así en blanco, de que mi ardillita se detiene y como... ¿Qué tiene que ver la feminidad o la masculinidad en esto? Hay que aprender a diferenciar porque no es lo mismo. Sí. Una cosa es el género. Ajá, sí, sí. Y otra cosa es la orientación sexual. Exactamente. Son cosas completamente distintas. Y hay muchísimas personas que pueden, en cuanto a género, ser muy femeninas, hombres que pueden ser muy femeninos y que no son homosexuales, que son heterosexuales, no tienen nada que ver con eso. Hay mujeres que pueden tender a ser muy masculinas, ¿no? Que muy identificadas con el género masculino, que a lo mejor tienen más fuerza, tienen más presencia. Cuestiones que nosotros ya hemos preconcebido como que son de hombres y que no tiene que ver con que puedan ser lesbianas o no. Claro, sí. Entonces, es muy diferente. Claro, y eso, por eso digo, le afecta tanto a heterosexuales como a homosexuales. Porque también, o sea, es como de, no, tú por ser mujer, ¿no? Y o que tú tienes tu pareja y no puede ser que ni te maquilles, ¿no? Y voltean a ver al hombre y no le dices nada, si te gusta. O sea, sí como que, yo creo que eso es algo que, digo, sí, sí le afecta a la comunidad gay, pero también, o sea, los heterosexuales viven con estos tipos de estereotipos de género bien marcados y se les exige mucho que se comporten de cierta manera. Que encajesen, ¿no? Que encajesen como esta idea. Los niños usan azul, las niñas usan rosita, ¿no? Si a ti te gusta el azul y eres niña, muy mal, ¿no? Si estás jugando con carritos y eres niña, no, cuida a tu hija, ¿eh? Porque no vaya a ser, es como... Y fíjate, no vaya a ser, ¿no? Como si también estas cuestiones de género, ¿verdad? Que son más como, repetimos, esta onda como de la feminidad, la masculinidad, a lo mejor... Luego también tenemos que hablar de qué es el género y qué entra ahí, pero... Nosotros lo entendemos un poco, pero hay que explicarlo. Pero luego vamos a hablar, yo creo que exclusivamente también de género en esa clase de sexualidad que vamos a hablar, para que se identifique, pero vamos a dejarlo así a grandes rasgos. Lo que es femenino y lo que es masculino, ¿no? ¿No? Disculpa. No. Entonces, yo he visto a veces que por elegir cierto tipo de juguetes o comportarse de cierta manera, más ya sea femenino o masculino, hacen ese tipo de comentarios también, ¿no? Como que, ay, no se te vaya a hacer este machorrita, ¿no? Entre comillas, obviamente no es una palabra que recomiendo utilizar, pero yo he escuchado que lo utilizan. O sea, como si el hecho de que eligiera jugar con carritos o el niño, ¿no? Elegir el color rosa fuera a influir en su orientación sexual. Exacto. Por eso decimos, son cosas súper diferentes, ¿verdad? Pero lamentablemente está tan falto de información la sociedad que todo eso lo confunde y lo mezcla y ya no sabes ni para qué, ni para dónde, ni en qué suelo estás pisando, la verdad. Exacto. Qué realidad estás viviendo. ¿Y qué es lo que va a pasar, Paulina? Que si uno de estos niños a los que se le está diciendo eso es homosexual, ya es, ya es. Ya vino así al mundo o ya lo que sea, como haya surgido, pero ya es homosexual y empieza a escuchar estos comentarios de mamá, de papá, de familiares, de amigos cercanos, pues, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a creer que hay algo malo con lo que es o con lo que siente. Y en algún punto puede ser esta persona que va a estar muy reprimida, que va a estar en el clóset, como decimos, y que va a estar sufriendo por una incapacidad de aceptar lo que es, por los comentarios que ha escuchado de no está bien que te guste lo diferente, ¿no? No está bien que expreses tus preferencias o tus orientaciones en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ¿qué es lo malo de que un niño pueda decidir jugar con incluso muñecas, ¿no? Incluso a la casita o elegir el rosa. ¿Eso qué tiene de malo realmente? Si nos ponemos a hacer un análisis más profundo en cuanto a los esquemas que llegamos a tener como sociedad, realmente no hay nada malo en ello. Es una cuestión simple y sencillamente de prejuicio. No tendrías que elegir el azul. ¿Por qué? ¿Qué tal? Si este niño es o no es homosexual, créanme que el hecho de que juegue con garritos o juegue con barbies no va a cambiar nada en su vida, ¿no? Lo único que puede cambiar es que reprimamos su personalidad y que reprimamos quién va a ser en la vida adulta. Entonces hay que aprender a aceptar más las cuestiones distintas que no necesariamente tienen que ver con sexualidad. Esto ya es salirnos un poquito del tema. Y son elecciones, ¿no? En ese sentido, hay que permitirles a nuestros niños experimentar sin el prejuicio del papá de no, eso no, eso está bien, eso no lo debes de hacer, eso es bueno, eso es malo. Déjenlos que experimenten para que se sientan libres de poder expresar en algún momento quiénes son. Sí, entonces yo creo que aquí es importante que nos informemos al respecto y que entiendas de dónde vienen las cosas, por eso se me hizo muy importante comenzar hablando de que, pues, las experiencias que vives, que esto, por ejemplo, que con qué juguetes juegas son parte de las experiencias, definen más tu personalidad que tu orientación. Aquí es otro ejemplo claro de que nada tiene que ver, ¿ok? Exactamente. Y habiendo terminado esta sección de lo femenino-masculino, porque eso nos puede dar para horas y horas y horas de platicar, me gustaría que nos fuéramos a uno, o sea, a estos últimos tres que traemos ya se me hacen un poquito más como fuertes en cierto sentido, se me hace muy importante que los abordemos. Y el primero de ellos es que no forman relaciones estables y precisamente porque lo asocian con, y yo creo que se deriva mucho de lo primero, como que, ay, tienen traumas, hay algo ahí como que no resolvieron, como mamá-papá y la fregada, entonces automáticamente ninguno de ellos va a formar relaciones estables. Y no solo eso, creen a veces que muchos de ellos ni siquiera las buscan, ¿no? O no quieren familia, entonces... No es algo que está en nuestros planes de vida, ¿no? Exactamente. Lo mío es la fiesta y lo mío es la promiscuidad y el andar en el desenfrenes. ¿Qué te hace pensar eso? Claro. Ahora, sí hay cosas que es interesante observar, ¿verdad? Pero es más como que una consecuencia de la historia, ¿no? De cómo se ha reprimido por tanto tiempo los derechos y la libertad de la comunidad. O sea, es impresionante. Nosotros platicábamos hace rato de algunas fechas, las quiero mencionar, ahorita es cuándo, ¿no? De que apenas en el 70, si en 1973, en el DSM-III, se quitó, que es este manual, ya lo hemos mencionado, ¿no? Donde se catalogan todos los trastornos mentales que los psicólogos y psiquiatras están así como aprobando que estos son, ¿no? Este es como que el manual de aquí nos basamos. Considerado una enfermedad mental. Ajá. Entonces, estaba antes. Y apenas en los 70 se quitó. Pero, cosa curiosa, que tuvieron que pasar todavía más años, ¿sí? Otra generación para que en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en 1990 lo quitara de la categoría de enfermedades mentales. Entonces, realmente tiene bien poquito. Ni 30 años. Sí, que se quitó, ¿no? Nosotros ahorita decíamos, o sea, en primaria, porque nosotros somos de los 90. Ahí calculen. O sea, en la primaria, en la vida... Finales de los 90. Somos finales de los 90. Claro que no. Diría verdad, Ricardo. Finales 99. Ah, pues bueno. Entonces, bueno, por ejemplo, yo soy del 91. Yo no voy a mentir. ¿Yo? Yo, yo soy del 91. Ok, amiga. O sea, yo tenía un año cuando esto apenas se estaba quitando. Exacto. Pero solo se estaba quitando. Esto no implica que... Que se eliminó el prejuicio así. Ajá. Entonces, imagínense, nosotros en primaria, por supuesto que jamás se llegó a hablar de eso en los libros de texto. En la vida. Yo me enteré ya muchísimo después. O sea, ya más grande en mi adolescencia, pues. Entonces, es como... Realmente de ahí viene que incluso en nuestra generación mucha gente no lo tenga normalizado. Claro. Y a lo mejor sí lo acepta y trata de manejarlo de otra manera. Pero, por ejemplo, en el momento que alguien en su familia, ¿no? Es como que, ay, es homosexual, salió del clóset, la fregada. Y es como que, ay, yo he visto a varias personas que como que se conflictúan y no saben cómo reaccionar. Aunque son incluso de esta generación más de los noventas, incluso finales de los ochentas. Pues es que apenas en esa época estaba quitándose. Se estaba empezando un poquito a hablar más de esto, ¿no? Pero apenas. Entonces, realmente ahorita es donde ya vamos a tener que empezar a normalizarlo un poquito más y más y más con los años, ¿verdad? Y de hecho, en los libros de texto apenas en este ciclo escolar en México se empezó a incluir el tema de diversidad sexual. Que está padrísimo eso. Pero en los libros de texto apenas. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Bueno, eso nada más lo quería comentar. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de la estabilidad, no? De que buscan relaciones estables, de que buscan que realmente ellos sí les interesa esa estructura también y todo ese rollo. Pues yo creo que también para muchas personas y jóvenes que crecieron sin ningún tipo de información, porque se les reprimía esa parte, por supuesto que van a vivir experiencias en las que se van a poner en peligro muchas veces. Igual que sí, a ver, y voy a poner un ejemplo bien típico. Bueno, hay muchas niñas, adolescentes, lamentablemente, que siguen saliendo, bueno, estando embarazadas muy jóvenes, ¿sí? Y eso se debe a que no hay mucha información acerca de su sexualidad. No hay información de cómo protegerse, de cómo desarrollarse, de cómo interactuar. Ahora imagínense también en la comunidad gay que se les privó tanto de este tipo de información. También iban ellos interactuando y liberándose y claro que hay récords de personas que de pronto decían, bueno, me quiero liberar, ya estoy harto de la represión. Pero eso nada tiene que ver, o sea, ese tipo de experiencias con todo lo demás que viene, cómo construyen sus vidas a partir después de ya romper un poquito con esa represión. Esa es mi opinión un poco, ¿no? O sea, yo no veo mal que de pronto haya como que ese rompimiento y quieran salir de ese cascarón, porque es como estar encerrado, o sea, es como que no naces, apenas estás naciendo, yo siento, y sales de ese cascarón para vivir la vida, pues, tuya, ¿no? De quién eres en ese momento. Entonces, pues, yo siento que lamentablemente para muchos de ellos ese rompimiento de cascarón, pues, sale más grande, ¿no? Y claro que van a vivir experiencias para ponerse al día y decir... Exacto, ¿no? Pero, ahora, eso es una parte, una parte de la población de la comunidad. No todos son así. Exacto. No todos viven ese mismo tipo de experiencias. Como acabo de decir, así como hay muchas adolescentes, mujeres embarazadas a los 16, 15, 17, lamentablemente, también hay un chorro de parte de la población que no salen embarazadas, jóvenes y adolescentes. No porque unas tengan ese tipo de experiencia y sea algo real y sea una característica. Es algo que se generaliza, ¿no? Ajá. Quiere decir que todas las mujeres vamos a tener una experiencia de ese tipo y tener un embarazo a lo mejor no deseado. Eso no quiere decir. Entonces, creo que aplica más o menos el ejemplo. Exacto. No sé si me di a entender o revolví a la gente, pero eso es lo que yo pienso. Sí, yo también creo eso, ¿no? Como te decía yo cuando íbamos a empezar a hablar del tema, es que yo escucho estas cosas, Paulina, y para mí ya es como lo he escuchado tanto en mi vida y he leído tanto, ¿no? Y aparte, pues, soy psicólogo y he estudiado sobre sexualidad, etcétera, que para mí es como, pues, no, o sea, pues, no, obviamente es un prejuicio. Es obvio. Es obvio que no, no tiene que ver con eso. Pero sé que sí hay ciertas explicaciones lógicas y yo también tengo por ahí mi lógica y mi análisis que he hecho a través de esto. Digo, yo conozco muchísimas personas homosexuales, tanto en mi vida personal como acá en la consulta, que tienen vidas súper estables, ¿no? Que son casados, digo, estoy pensando en un paciente que tiene 20 años casado con su pareja, les va súper bien, han creado una familia, ¿no? Y un patrimonio juntos y no tiene nada que ver con una relación inestable, como lo dicen acá, ¿no? Como también conozco personas que se les complica un poco más, no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿no? El hecho de que tú tengas una capacidad para relacionarte adecuadamente con tu pareja o no, no tiene que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con otro montón de cosas que ya lo hemos analizado en otros podcasts, en otros episodios, con tu tipo de personalidad, etcétera, ¿no? Que sí creo yo, lo que se me hace muy interesante mencionar, que lo he incluso platicado con mi terapeuta en algunas ocasiones cuando nos ponemos a filosofar, porque a veces se nos complica, sí, a lo mejor hay cierta, predomina un poquito, ¿no? Que se complica acá, pues es por eso, por la falta de información. Exacto, es lo que quería decir. Y porque nunca se te enseñó a ser aceptado por lo que eres, ¿no? Exacto. O sea, siempre hay un pequeño prejuicio de, ay, ¿cómo me relaciono con mis papás? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo me relaciono con mis amigos? Todo está sexualizado y no vayan a pensar que quiero algo, que... Y es como, no, mejor voy reprimiendo, voy reprimiendo el contacto. Y si hay una parte en la que mucha gente, no todos, porque hay quienes aceptados desde súper chiquito, yo tengo un paciente que a los tres años me hicieron la fiesta de la sirenita, ¿no? Porque mis papás sabían, a mí me encantaba y me dijeron súper, o sea, ahí está. Pero hay quienes, ¿no? Quienes batallamos muchísimo más con todo este proceso, ¿no? Y nos lo guardábamos y fuimos reprimiendo mucho la parte de la interacción afectiva con los otros, ¿no? ¿Cómo me relaciono afectivamente con papá, con mamá? Y si no me aceptan y si no les gusta lo que soy y si me rechazan. Claro que eso va a ir generando algo en tu personalidad, ¿no? Como puede pasarle a una persona heterosexual que tiene papás fríos o distantes. No sé relacionarme con ellos y voy generando este tipo de relación con el mundo en general. Y cuando tenga una pareja, sea homosexual o sea heterosexual, voy a tener un problema para vincularme adecuadamente. Claro. Acá está un poco más presente porque traemos la herida del rechazo por ser homosexuales, ¿no? Pero es eso, no es en sí el hecho de tener la orientación. No es el hecho de ser. Ajá, no es la orientación. Si no es el significado alrededor de eso. Exacto, entonces es como, creo que a eso es, si hace rato los revolví, discúlpenme. Porque esto es algo que en particular a mí me apasiona mucho y a veces quisiera poder encontrar las palabras adecuadas porque sé que esto en particular es como un peso muy fuerte por el cual se les rechaza y se les discrimina mucho y se me hace muy injusto porque hay mucha gente homosexual muchísimo más centrada y estable emocionalmente que un montón de heterosexuales que conozco. Con el tema de la adopción, por ejemplo. Sí, no, entonces realmente como que diferenciar eso, creo que lo que estoy como que queriendo ver que es como la base de nuestro episodio es que una cosa es la orientación y otra cosa es la personalidad, las experiencias y esto tiene que ver más con eso. Como vives una experiencia de rechazo, se te va a dificultar relacionarte con las personas, pero no tal cual con la cuestión como de la orientación. Eso queda clarísimo, eso no se te va a dificultar, eso no es problema alguno, sino lo que viene en consecuencia porque las experiencias que vives son de rechazo, son de juicio, son de... Mucha represión, mucha evasión. Mucha sobre todo eso, represión porque no se habla del tema y creo que pues eso en consecuencia es falta de información y es por falta de información que después uno se topa comparar cualquier ser humano. Si a mí no me informan, si yo no conozco, claro que voy a tomar de pronto decisiones en las que me voy a poner en situaciones complicadas, ¿ok? Pero no tiene que ver con la parte de la orientación y muchos de ellos no tienen ni un pelo de inestables emocionalmente, te digo. Hay gente que está muy, muy centrada porque tiene que ver más con la experiencia de vida. Claro, y muchísima gente que ni siquiera sabemos ni tenemos por qué saber, ¿no? Ese es un tema que yo también digo, bueno, pues no es que tenga que dar la noticia, ¿no? De que salir del clóset a nivel público o ponerlo en mis redes sociales es como... Y no tiene que ver con que sea algo que esté evadiendo, sino tiene que ver con que, bueno, yo sé quién soy y yo hago mi vida completamente a mi manera, ¿no? Hay personas que sí son más importantes para mí, con quien sí llego a tener esta plática, lo llego a hablar, pero no es un deber ser, que como eres homosexual tienes que avisarle al mundo para que sepan. Pero hay muchísimas personas que están en el poder, que son dueños de empresas importantes, que son nuestros vecinos, y que son homosexuales, ¿no? Hombres o mujeres. Y tienen una vida súper estable. Tienen una vida súper estable, ¿no? Y les va muy bien. Y, de hecho, somos una minoría social que tiene mucho poder adquisitivo, ¿no? O sea, hay muchas personas que logran, que son muy exitosos siendo homosexuales, ¿no? Hay estudios que demuestran eso. Lamentablemente reprimidos. Exacto. Mira, tú ahorita tocaste un tema que antes de pasar a los otros, no, en serio, no me voy a tardar mucho. Lo quiero comentar, que es esta parte como de salir del clóset y yo veo que hay muchos, veo muchos videos, ¿no? Y sigo a muchas personas, este, de la comunidad, que yo veo que eso como que a veces se les dificulta y se enojan como por el hecho de tener que salir del clóset, como por qué es que tengo que avisar, porque, o sea, eso es injusto. Y la verdad, yo a veces lo pensaba y lo veía y decía, es que, ¿sabes que tienen razón? Porque no es como que yo voy por el mundo también diciendo, hello, soy heterosexual, así como con un letrero, no. Oye, Paulina, pero eres heterosexual, o sea, es como, no te van preguntando eso por la vida. Pero, o sea, yo, mi aportación o mi opinión al respecto es que creo que sí, al menos en esta época que nos tocó vivir, lamentablemente, así como a lo mejor mi trabajo, ¿no? Como mujer y feminista es hacer ciertas cosas que es, ay, pero ¿por qué como mujer tengo que hacerlas? Debería nada más de aceptarme y ya. Pero no me aceptan. Esa es la realidad. Aceptación de la realidad, como lo hemos dicho. ¿Y qué tengo que hacer para que, o sea, yo aportar mi granito de arena y esta realidad cambie y mejore? Pues hacer lo que me toca, ¿no? Y no estoy diciendo que te toque ponerte el letrero, no. Pero es como nada más un análisis de, ok, pero si más gente hablara de esto, se pudiera normalizar más. Entonces es muy conveniente que no te reprimas y tampoco sientas, o sea, no lo veas como, ah, es mi obligación que la frega dan. No, simplemente es como platica, comparte, normalicemoslo más. Porque yo creo que el no hablar de eso lo convierte en algo prohibido, tabú. Y creo que dañan más muchas veces el querer ponerse en esa postura de yo no voy a decir nada porque no me toca y te enojas con la realidad y por qué fregados tengo que estar ventilando mi vida. Pero es más lo que puedes aportar. Claro. Si sí logras como que romper un poquito con ese miedo, porque a veces también es miedo disfrazadito. Sí, claro. Y es completamente aceptable que las personas tengamos miedo, ¿no? Sí. También digo, no es un tema nada fácil. Sí, no, yo sé, yo sé. Pero lo que voy es que es un análisis interesante como de, o sea, si tú lo quieres compartir o no, es muy tu derecho, ¿sí? Sí, pero como que también está padre que analicen esta otra parte de que puede ayudar muchísimo, ¿sabes? Claro, el hecho de hablarlo. Puede en serio ayudar mucho el hecho de hablarlo. No, estoy diciendo que lo tengan que hacer. No, o sea, que quede súper claro. No es obligación, pero si deciden hacerlo, qué padre, la verdad. Claro, porque va a ayudar a seguir construyendo una sociedad mejor. Sí, sí, sí. Pero no es obligación, no. Todos lo tienen que hacer, para nada. Y bueno, el último, creo que los podemos englobar los dos para irnos ya rapidito, que pues es uno de los más tristes. Yo creo que con este vamos a cerrar y lamentablemente mucha gente sigue pensando así, que es que está este prejuicio de que la homosexualidad es antinatural, así tal cual, que va como en contra de la naturaleza, por lo tanto, porque yo voy a apoyar algo que va en contra de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es como esto debe estar mal, si a lo mejor mis creencias, sobre todo religiosas, lamentablemente, me están diciendo que esto no es natural, ¿verdad? Porque realmente tiene que ver más con esa parte. Si tú te vas a la naturaleza, a la naturaleza real, y por eso es importante informarse, muchísimas especies tienen prácticas de su mismo sexo, ¿no? O sea, tienen prácticas sexuales, por así decirlo. Muchas, muchas especies, ¿no? Debe haber una lista gigante de algo que se ve ahí en la naturaleza, ¿no? De hecho, los primates sí lo hacen. Estaba, de hecho, en la noche leyendo, como que a ver qué animales, ¿no? Pues hay algunas especies marinas, también, este, te digo, como que los primates son como lo que luego, luego entre ellos, hacen masturbación, por ejemplo. O sea, dos, a lo mejor, no me acuerdo exactamente qué especies de primates, pero solo recuerdo haberlo leído, que tienen ese tipo de prácticas con animales del mismo sexo, ¿no? Entonces, es como que... Pues sí está ahí, en animales que no tienen raciocinio, que no tienen la capacidad de elegir. Exactamente. Que te hace pensar que puede ser algo antinatural, ¿no? Y hasta los mismos perritos. Claro. O sea, hay como de que tú, ¿cuántas veces no has visto que de repente entre ellos... Se le pone ahí, ¿no? Sí, sí, uno monta al otro y tienen ese pequeño acto, ese momento, que es muy, de hecho, natural. De hecho, si tú te pones a observar la naturaleza, te encuentras a leer que es muy natural. Ahora, esta parte antinatural tiene que ver más con... De dónde surge entonces, ¿no? Si es algo que sí está ahí, pero que no hemos querido ver. Sí. O sea, ¿de dónde empieza a surgir esta idea de lo antinatural? Pues sí, las creencias religiosas, lamentablemente, tienen mucho peso que ver en esto. Claro. Aquí también... No tenemos nada en contra de la religión. Nada en contra de la religión. Nada, nada. De ninguna, no estamos hablando de ninguna en particular. No, pero este... Pero, por ejemplo... Vamos a hablar de esta. No, no, este... Es triste porque son creencias muy antiguas y que ahí nada más las están repite y repite y repite y no tienen mucha base científica, ¿verdad? Claro. Son muy antiguas, pero lamentablemente así es. Estamos hablando de falta de conocimiento, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como son tradiciones y solamente se repiten y a veces no hay mucho, pues, raciocinio detrás de eso. Mucha gente lo cree como verdad, no lo cuestiona para nada y dice, no sé, por ejemplo, si este libro o mis lecturas me están diciendo que esto es antinatural, entonces voy en contra de eso y ya no se cuestionan más allá. Sí. Cuando estos son textos antiguos, pues, y cualquier religión, por eso dije, textos antiguos porque hay varias que están en contra, no es nada más una. Sí, exacto. Entonces, pues, sí, de ahí viene. De hecho, la gran mayoría. Sí, sí, sí. Y es una creencia que se comienza a hacer verdad, ¿no? Que tiene que ver, como decimos, con simplemente una idea de alguien que expuso en ese momento y que los demás empezamos a considerar como verdadera. Y lo triste acá es que hay muchísimas personas homosexuales o pertenecientes a la comunidad que creen esto también, ¿no? Eso es lo que te comentaba hace rato también. Lo triste está ahí. A veces lo triste no es tanto que el otro venga y te discrimine y el otro te rechace. Lo triste es cuando tú crees todo este tipo de ideas y tú te rechaces a ti mismo. Y tú empiezas a buscar explicaciones lógicas de por qué me está pasando esto a mí, porque pues ahí dice que esto es antinatural. Entonces, algo debió haberme pasado a mí para convertirme en esto, en el proceso. Y si me convertí en esto, quiere decir que hay posibilidad de convertirme en heterosexual o en lo que era antes. Y es un asunto muy intenso, ¿no? En el cual empiezas a poner en riesgo tu salud, empiezas a no quererte, ¿no? Tu salud tanto física como mental. Empiezas a rechazarte, empiezas a privarte de poder ser feliz o de poder disfrutar la vida, ¿no? Y disfrutar tu sexualidad libremente también. Entonces, es muy triste y por eso es bien importante destruir este prejuicio. No tiene nada que ver con naturaleza o antinaturaleza, ¿no? No va por ahí. Y a lo mejor más bien tiene que ver con naturaleza, más bien, ¿no? Como si es natural. Sí. Ajá. No tiene más bien que ver con antinaturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que haya una sola persona en el mundo que sea homosexual y que no haya demostración científica de que se convirtió, o sea, yo digo, yo así nací. Eso ya nos hace naturales, ¿no? Sí, exactamente. Si no, entonces es como, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué onda con la vida? Sí, pero es eso como que la gente se cuestiona porque no tiene esa información. Claro. Ni más, ni la experiencia. Y sobre todo que es algo que ha existido toda la vida, Paulina. Toda la vida. Pensamos que esto es de la nueva era y ahí es que los chavos de hoy, los millennials, no, o sea, ahorita está habiendo un poco más de apertura y por eso cada vez vemos a más personas homosexuales, pero es porque nos estamos permitiendo un poco más hablar de esto y expresarlo. Pero toda, desde el inicio de la historia de la humanidad ha habido homosexualidad, pues, como bisexualidad y como otras tantas ramificaciones de, ¿no? La comunidad. Entonces, es natural, claro que lo es. Sí. Muy, muy natural y muy hermoso. Lo es porque está sucediendo. Exacto. Porque así es. Porque lo estamos viendo. Porque es lo que hay. Porque lo estamos viendo en todas partes y porque mucha gente está viviendo vidas muy saludables, muy sanas y no le están haciendo absolutamente daño a nadie y eso ya las convierte en algo que es completamente natural. Exacto. Entonces, pues, bueno, eso en cuanto a la parte de la naturaleza, nos queda poquito tiempo, pero nada más para mencionar porque yo creo que próximamente vamos a hacer un video de esto, ahorita que hablaste de la parte de convertirse, hay muchas terapias que te venden, entre comillas, esta parte de la conversión, como si pudieras convertirte o desconvertirte o cambiar, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante que dejemos esto ahí, o sea, ese punto como que en el aire, por así decirlo, porque estaría muy padre que hagamos un episodio hablando de estas terapias. Claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y nosotros también hablarles de nuestra perspectiva como terapeutas, que nosotros realmente decidamos psicoterapia y tenemos de alguna manera un acercamiento, pues, más real a lo que implica trabajar en la salud mental de alguien y que esto no es algo que nosotros trabajemos para nada. Exactamente. Y no es algo que se pueda cambiar. Entonces, yo creo que eso también entra dentro de esta parte de la antinaturaleza. Lo podemos comentar en otro episodio, no sé qué piensas. Claro que sí. Ustedes también pónganos ahí en sus comentarios si es un tema que quieren escuchar, ¿no? Si les agrada el tema y se les hace interesante. Que te comentaba también, no tienen que ser homosexuales para interesarse por el tema. Ah, sí, claro. Es otro de los prejuicios de repente que, ay, es que si comparto este material o si hablo del tema, van a decir que a lo mejor yo soy gay, ¿no? Sí, sí, sí. Es como no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con informarnos. Tiene que ver con seguir haciendo de este mundo un mejor lugar para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para todos, porque somos humanos. Todos somos humanos. No importa nada más. Tiene que ver con derechos humanos, exactamente. Que es este, ya no pude hacer yo ese como énfasis, pero tiene que ver con derechos humanos. Todos somos parte de la comunidad de los seres humanos. Tampoco se trata que es como que hay ellos, 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 sus derechos, su libertad, acá como desde fuera, sino todos hacernos partícipes. Y es por eso que estamos haciendo eso, para que nos incluyamos, nos informemos y todos lo empezamos a hacer propio. Claro. Los derechos son de todos los seres humanos y no es justo que a algunos se les prive, se les prive de ellos. Exactamente. Y pues bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ustedes díganos, por favor, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Todo se vale? Aquí toleramos todo tipo de comentarios. Y los invitamos a que nos den like, nos compartan y se suscriban, por favor, para que les avise cuando subimos un nuevo episodio. Y que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos Instagram y tenemos Facebook, Psicofilia Podcast. Así es. Y también nos pueden escuchar en SoundCloud y en iTunes, ¿ok? Para que se descarguen el podcast y lo escuchen donde quieran, ¿ok? Y bueno, sin más que añadir, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 ¿Qué?